Buenos días, mis amores. Bienvenidos sean todos hoy y siempre a su canal de variedad Griselda Vlogs. Amores, y aquí voy a buscar algo que me falta. Necesito un stand pequeño para la cocina. Entonces, cuando iba a comenzar con la decoración, me encontré con que no tengo, tengo el amarillo, aquel, amarillo, aquel, pero no, no quiero poner ese. Quiero poner otro. Voy a ver si encuentro uno blanco, chicas. Qué chulo que no hay música. Bueno, hay una música, pero un poquito bajita. Me voy a acomodarme, ponerme bonitosa para mis amores. Entonces, vine a buscar lo que les tuve, el stand. Uno dice que uno viene a buscar una cosa, pero al final entonces uno siempre termina comprando más. He dado muchos viajes, mis amores, detrás de pincho. Y lo que encuentro son pequeños. Unos pinchitos ahí, de los pequeñitos. Necesito de los grandes. Y ustedes saben qué necesito. Una cartera, porque esa está un poquito fea ya. Ya esa está fea y necesito cambiarla. Miren esa qué bonita está. Lo que pasa es que yo la daño pronto, mis amores, porque yo le meto mucho peso cuando voy a trabajar. Yo necesito, es una de hierro. Es una de hierro que yo necesito realmente. Miren esa qué linda. Ven. Me gusta. Yo no tengo cartera roja. Y miren, tan barata. Me gusta esta. Pero está muy chiquita para yo. Usarla para el rotuteo. Ay, Dios mío. Necesito una cartera fuerte. De hierro. Miren esa pequeñita. Ustedes saben que yo le quiero comprar también unos lentes baratos para utilizarlos de diario. Porque quiero dejar de usar mi lente para que no se me dañen. Déjame ver. Aquí siempre yo conseguía lentes. Déjame mostrarme. Déjame ver si encuentro unos lentes. Porque en el caso de que a mí me gustan los lentes grandes. Y estos lentes casi nunca son grandes. Déjame ver. De pasta. Como eso. Pero todo tan bonito. Así como medio lagarteado. Déjame ver si consigo unos negros. O uno con las patas más fuertes. Mis amores. Y nada. Aquí estoy. Tengo que darles una mala noticia. Ya ustedes saben que... No me pude conectar en el en vivo. O sea, ustedes vieron que no me conecté. Pero no saben que no me pude conectar. No me pude conectar al en vivo. Tuve unos pequeños inconvenientes. Conchole. Yo que tenía tanta ilusión con ese en vivo, muchachas. Yo quería hablar de tantas cosas. En el en vivo. No sé qué pasó. Me conectaba, sí. Pero... Me conectaba. Pero ustedes no me podían ver ustedes. Porque ninguna se conectó en ningún momento. Entonces yo dije, bueno. Pero no es porque las chicas no se conectaron. No lo creo. Yo no creo. Eso es que ellas no me pueden ver. Hay algo en mi celular que anda mal. Que no me puedo conectar. Pero yo dije, pero Dios mío. ¿Y qué es lo que pasa? Porque yo siempre he hecho... Yo siempre he hecho los en vivos. Y es el mismo procedimiento. Todo muy bien. Pero esta vez yo no pude. Duré tanto, muchachas. Miren. Llamé a Cali. Ella se puso a chequear mi cuenta. Chequeó todo. Y me dijo, Grisela. Pero yo no veo nada. Yo veo que todo está bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Llamé a Kengrifel. Le dije, ay, Kengrifel. Por Dios. Tú hiciste algo en la cuenta. Me dijo, mami. No. Yo no he hecho nada. Yo no hice nada. Eso. Yo simplemente hago lo mismo que hago siempre. Que él, cuando terminamos los en vivo. Bueno, pues él lo oculta. Por eso algunas de ustedes han visto en algunas ocasiones que me dicen. Pero yo vi el en vivo tuyo. Yo vi que me estaban diciendo que tú habías terminado un en vivo. Pero yo entré y estaba privado. Ustedes lo ven privado. Es por eso. Porque Kengrifel, inmediatamente yo salgo del en vivo. Pues él tiene que ponerle los anuncios. Ustedes saben. Entonces, por esa razón, ustedes lo ven privado. Pero cuando ustedes lo vean privado, a los poquitos minutos, entren de nuevo. Que es por eso que se pone privado. Pero vuelve de nuevo. Así es que no me lo dejen de ver porque esté privado. Ustedes inténtenlo de nuevo. Nada. Me puse tan triste. Me puse muy triste. Porque muchas me han escrito ahí. Y me han dicho que qué pasó. Que qué me pasó. Que el en vivo. Que por qué no hice el en vivo. Y yo, ay Dios mío. Las pobres se quedaron esperando el en vivo que yo iba a hacer. Bueno. En el en vivo, mis amores. Yo le quería hablar sobre algunas cosas. Ya en la mañana. Yo, yo. O sea. Esta mañana cuando le di los buenos días y todo. Yo les estaba hablando a ustedes sobre, sobre la, sobre algunas personas que, que, ay Dios mío, el tema de esta mañana. Hay, sobre, que hay personas que no, que, que no son solidarias, de ese era el tema. Discúlpeme, pero es que tengo la mente un poco turbada por todo lo que me ha pasado. Inclusive la tarde la he perdido completa. Iba a grabarles otra cosa y ni siquiera pude ponerme a eso. No pude ponerme a grabar lo que le quería grabar. Que era lo de la decoración. Eso me, me, me turbó mi mente. Yo soy una persona que fácilmente se bloquea, muchachas. Muy fácil me bloqueo. Entonces yo le hablaba esta mañana sobre, sobre la persona que no son solidarias con otra. O sea que no, 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 son personas que no ayudan a las otras personas. No les importa que estén pasando por cualquiera necesidad. No ayudan, no son personas que, que aportan a, 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 a una causa. Entonces, eh, le hago la referencia. Porque esta mañana yo estaba comprando algo en TJ Maxx. Eh, cuando voy porque me hacía falta algo para lo de la decoración. Porque ustedes saben que yo he poquito a poco que he ido uniendo las cosas. Para que me salgan más económicas. Bueno, entonces me faltaba algo para yo, eh, ya comenzar. Que era el, el, el stand. El stand, eh, alguna persona le llaman elevador. Para ponerlo donde tengo el amarillo. Porque ahí el amarillo. Eh, no me, yo no lo quiero. Ya yo no quiero eso ahí. O sea, no es que yo no lo quiero. Uy, yo lo voy a poner más adelante. En otro tipo de decoración. Pero yo quería uno de otro color. Que me, me combinara con lo que es la decoración que, que voy a hacer. Bueno, eh, y cuando estoy allá. Yo, mis gabinetes están, están cogiendo grasa. Lo que están encima del desayuno, del, del, Dios mío. Del extractor. Y el microondas. Que son las dos cosas juntas. Entonces, esos gabinetes que están ahí. No sé si ustedes se dieron cuenta. Que en el video anterior, váyanse a fijarse. En el video anterior. Eh, eh, se ve como la grasa ahí en el gabinete. Y yo dije, ay, Dios mío, mira como eso se ve. Pero yo no lo había hecho. No porque yo, eh, no tuviera el dinero para comprar un desgrasante. O, o que me había descuidado. No, 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 no era eso. Porque inclusive yo lo lavaba con, con jabón de fregar. Pero no se quitaba. Yo trataba y trataba y no se quitaba. Entonces, cuando estoy en TJ Maxx. Eh, hay una señora que está detrás de mí. Yo siempre que voy, me pongo a mirar. A ver si veo dentro de los productos de limpieza. A ver si encontraba el desgrasante. Y veo algo que, que presenta una estufa y, y desgrasante. Digo yo, ay, esto tiene que ser el desgrasante. Déjame ver si es el que yo busco. La señora que está detrás de mí. Eh, le digo yo, eh, disculpe señora. Porque ustedes saben que uno siempre es como que le hace preguntas. Nosotros somos, nosotros somos demasiado relambíos. Nosotros, lo de, lo de mi raza. Entonces, nosotros, eh, yo le digo a la señora que está detrás. Le digo, señora, escúseme. ¿Usted conoce ese, ese desgrasante? Y ella sí que, yo digo, oh, ¿y qué fue? Pensé yo dentro de mí, no le dije así. Digo yo, eh, usted habla, usted no habla español. Me dice, no. Digo yo, oh, escúseme. Eh, y Ingle, usted habla. Dice, ajá. Digo yo, oh. O sea, dentro de mí, dije así. Yo dije, oh. Pero ¿y esta mujer? Ay. Se le salió de una, bueno, que ya es, muchacha. Miren. Oh. Y me dijo, dije, ajá. Digo yo, oh, oh. Como que ese ajá yo lo conozco. Mira. Digo, oh, Dios mío. Pero de lo mismo que yo le estaba hablando a la muchacha esta mañana. De personas que no eran solidarias. Dios mío. Pero yo voy a ver si ella hable español. Dije yo, yo voy a ver. Nada, lo que hice fue que me puse a leer así, mirando poco. Porque el problema es que yo casi no veo. Y el, y el, los lentes se me quedaron en el carro. Bueno. Y cuando hay muchacha, digo yo, yo voy a ver, no te apure que yo la voy a descubrir. Yo voy a ver si ella habla español. Porque cuando ella vaya a pagar, ella se le va a salir. Ustedes verán. Bueno, cuando, todo yo así, acechándola, acechándola. Dijo, me voy, yo iba delante de ella y me fui a pagar. Cuando después la llaman a ella, me quedo así, mirando por la rabisa del ojo, así. ¿Ustedes saben cómo se mira por la rabisa del ojo, así? Que nada más le ve, la bolita uno, así, negra. Bueno, y, y la mujer habló español, muchacha, y el chico le habló en español. Y yo dije, ay, pero miren esta ruñilla. Ay, por gente así es que cada vez uno se le enfría más el alma y el corazón. Y uno quiere menos. A, 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 a los compatriotas de uno, muchacha, porque dígame. Concho, uno tiene que apoyarse uno con otro. Si usted ve que yo le estoy preguntando en español, ¿por qué usted no me quiere hablar en español? Dígame. ¿Y qué lo que? Oh, pero no me quiso hablar en español. Digo yo, ay, Dios, pero ni siquiera en inglés. Porque yo le pregunté que si ella sabía hablar en inglés. Y me dijo, ajá. Y entonces, y se quedó así tiesa. Y después, ay, después la vi caminando por la calle, así, caminando chóngolos, chóngolos. Digo yo, ay, miren ahí la que no me quiso hablar en, 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 en español. Señores, ¿y por qué que la gente es así? Dígame ustedes. ¿Por qué hay gente así? Hay gente que, inclusive hay gente que nacen aquí. Y, y son hijos de dominicanos. Y hablan español. Algunos, no son toditos, ¿eh? Y uno va a las tiendas. Y uno le pregunta que si, si habla español. Y le dicen que no a uno. Y después uno lo oye hablando en español. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿por qué que hacen eso? No hay necesidad de hacer eso, señores. Señores, las muchachas que me están viendo a mí, aquí en el canal. Las que tienen hijos que nacieron aquí en Estados Unidos. Que son todavía pequeños y están aprendiendo a hablar. Incúlquenle su, su origen. O sea, sus raíces. Háblele a sus hijos en español. Háblele en español. Que en la escuela le van a hablar en inglés. Y así ustedes no saben el, o sea, el, 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 lo bueno, lo bueno que ustedes están haciendo con eso. ¿Por qué? Porque su hijo va a hablar dos idiomas. Y en este país, en este país, la primera lengua es el inglés y el segundo es el español. Así es que aquí cuando tú vas a buscar trabajo. Hay trabajo que te, que te, te dicen que tú, te exigen que tú tienes que hablar español, inglés. O mejor dicho, inglés. Que es la primera lengua y el español. Así es que vamos, 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 vamos. No perdamos nuestra esencia, señores. Las que tienen hijos que nacieron aquí. Háblenle en español. Háblenle español a sus hijos. Háblenle a hablar español para que tenga, eh, eh, otra, otro idioma. Y ya sean dos, dos idiomas que hable. Y eso es una cosa muy buena, buenísima. Muy buena, de verdad que sí. Pero los que son nato, nato, que son americano, americano, americano. Díganme. Hacen un esfuerzo por hablar español, señores. Que uno a veces, ustedes a veces como que no le da como un ching de risa. Cuando ustedes oyen esa gente como que quieren como machucar el español. Pero miren, por encima de hablarlo mal. ¿Lo quieren hablar? ¿Lo quieren hablar? Entonces uno, rugío, díganme un rugío. Díganme, no le quiero enseñar español a sus hijos. Eh, sus hijos, que usted viene de por allá. De, 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 de la tierra adentro. De, 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 de. Ay, Dios mío, ya. Bueno, eso era lo que yo le quería, de ese tema quería hablar en el en vivo. Y otra cosa que yo quería hablar era, mis amores, que, ay, Dios mío, me dio una cosa ayer cuando yo venía del trabajo. Me dio una cosa. Dame un segundo, déjeme mojarme el galillo. Déjeme mojarme el galillo, que lo tengo seco. Entonces tengo que tomar agua para poder seguir hablando. Ya me mojé mi galillito, mis amores. Eh, lo que yo le quería decir era que ayer cuando yo, este, venía del trabajo, eh, venía en el tren. Jey siempre me dice, amor, cuando tú vengas en el tren, cuídate. No te pongas en la orilla. Yo también se lo voy a decir a ustedes, muchachas. No se pongan en la orilla, la que coge en tren. Eh, no te pongan en la orilla. Ponte para el medio y detrás de una de la columna. Ay, hombre, me cuida más. Pongan, ponte detrás de la columna. Porque si tú te pones en el medio, ay Dios, él como que lo visualiza. Si tú te pones en el medio y viene un loco de eso, te puede empujar para un lado o para otro, te empuja así de lejos. Eh, eh, ustedes saben que tira mucha gente por ahí, por los trenes. Han matado muchas personas. Y, y ese, y ayer, yo estoy dentro del tren, ya dentro del tren. Ay, señores, cuánto muchacho perdido hay aquí en este país. Ay, Dios mío. Ay, cuánta persona que han perdido su mente en este país. Por causa de ya ustedes saben qué. Eh, me dio mucha pena, de verdad, me dio mucha pena el yo ver un desfile de muchachos jóvenes, inclusive no vagabundos, muchachos que se veían bien vestidos, sin juicio, muchachos que como que la mente como que la tenían volando por el infinito. Óyeme, yo vi muchachos andrajosos, jóvenes, metidos en el tren, voceando cosas. Yo vi muchas, mujeres, mujeres con, 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 con hombre, de lado. Ay, Dios mío, muchachas bonitas, así pidiendo en el tren. Oigan, eso fue en un solo viajecito, en el viaje que di de ahí a donde yo tenía que llegar. Claro, yo vi a un chico que, que estaba cantando, él estaba cantando. Y de repente se ponía, miren, con el, con el fulillo, pa' arriba y la cabeza pa' abajo, así. Y así, 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 se iba, se iba, se iba. Y yo, ay, gran poder de Dios. Hubo en una, ay, señores, hubo una que él hizo así, se sentó. Y yo dije, bueno, se estuvo tranquilo el muchacho. Pero siempre a ti es así, que uno no mira ni pa' acá, ni pa' allá, ni pa' arriba, ni pa' abajo. Oigan, señores, cuando ustedes vayan en esos trens, no miren pa' ningún lado. Háganse de cuenta que ustedes tienen un orejero así. Porque entonces, si usted mira a esa gente, ay, mamacita, es por donde usted que va. Es por donde usted que va, ya lo sabe. Bueno, cuando estamos nosotros ahí sentados. Y se sienta una pareja al lado de mí, un hombre y una mujer. Y ustedes no saben que el muchacho le estaba enseñando un, 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 ustedes saben, un. Le estaba enseñando una foto a la muchacha. Yo supe que era eso, no fue porque yo miré. No, no fue porque yo miré. Fue que yo oí el señor que dijo, vámonos de aquí. Pero muy enojado estaba el señor. Ay, él le enseñándolo, dije. Y así, así, que que viera. Era, ay, Dios mío. Yo dije, ay, que un poder de Dios, Dios mío. Yo hasta me quería quitar de ahí. Pero como conmigo él no inventó. Porque yo todo el tiempo con mi cara pa' abajo. Con mi cara en mi celular. Mirando qué. Quién sabe. Yo no estaba mirando nada porque ya no hay conexión ahí. Y yo, tía, se sienta, ni respiraba. Bueno, pues después que se quitó la muchacha de ahí. Ese loco se dio una rebotea. Pero una rebotea, miren. Y agarró un, un vaso que había de, de, de Dunkin' Donuts. Como con un, un café con leche. Que habían dejado una equinita. Que esa es otra cosa. Ay, yo tengo tantas cosas de qué hablarle. Muchacha. Y ustedes no saben que el tipo le dio una pata al vaso. Le dio una pata a ese vaso. Y bañó una pobre muchacha. Ay, Dios, perdóname. Yo me estoy riendo ahora. Pero miren. Yo estaqué esos ojos. Como usted. Oigan, a mí se me iban a salir los ojos de la órbita. Se me iban a salir de la órbita. Cuando ese tipo le dio esa pata. Mira, y tú esa leche. Le cayó arriba. Ese infeliz. Así bañá. Bañá. Y le decía. Dice, I'm sorry, I'm sorry. Y yo, I'm sorry. Desgraciado. Ay, Dios. Me dio mucha pena. De verdad. Que si la muchacha se quedó igualita. Así. Bañadita de leche. Pero ustedes saben por qué no pasó nada. Porque en el vagón no iban hombres. Nada más íbamos mujeres. Si hubiese ido hombres. Los hombres lo agarran. Y le dan su buena venta, mi amor. Pero como íbamos mujeres. No pasó nada. Y la pobre muchacha bañada de leche. Me dio mucha pena. De leche con café. Ay, Dios mío. Aparecen tantos locos. De verdad. Tantos locos. Aparecen en la calle. A mí me da pena. Son jóvenes. Muchachos jóvenes. Que se han perdido. Ya ustedes saben qué. Entonces. Ay, Dios mío. Tengo calor. Mis amores. Nada. Ya por lo menos me alivié un poquito. Del tema de YouTube. De la conexión. Y todo eso. Ya ustedes saben por qué no me conecté. Nada. Hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy. Espero les haya gustado. Ahora me voy a poner a limpiar la cocina. Porque tengo muchos regueros ahí. En la cocina. Y tengo que recoger todo. Para ver si puedo hacer algo. Con la decoración. Ay, yo no sé. Bueno. Hasta una próxima entrega. Un besito. Suscríbanse. Regálenme su like. Y activen la campanita. Para que YouTube les informe cada vez que yo suba un video. Hasta una próxima mis amores. Bye, bye.